En el marco de la próxima edición del Encuentro Regional, Feria Regional del Libro en Monte Carlo, estará presente el reconocido periodista Gabriel Michi, quien es miembro integrante del Foro de Periodismo Argentino, en su momento también fue presidente del organismo. Estará presentando su libro titulado Cabezas, un periodista, un país, un crimen. Sobre la llegada de Michi a nuestra localidad, hemos dialogado con Amil Carverón. Gabriel Michi es periodista, es parte de lo que fue una de las investigaciones periodísticas más importantes que tuvo la Argentina, como fue investigar a uno de los empresarios más poderosos que tenía nuestro país y que sus redes siguen hasta el día de la fecha. Estamos hablando de Alfredo Yabram, era compañero de José Luis Cabezas y estaban trabajando en Miramar en aquel verano de 1997, cuando José Luis Cabezas fue asesinado por este grupo de operaciones vinculado a Alfredo Yabram. Y bueno, Gabriel Michi, después de 20 años de haber ocurrido este hecho, se decidió escribir un libro sobre lo que fue el caso José Luis Cabezas, lo que pasó, cómo ocurrió, por qué ocurrió. Este es uno de los casos emblemáticos que tuvo nuestro país y bueno, Gabriel Michi viene ahora en el marco de la Feria del Libro, viene justamente a contar un poco más de esa historia. Esto va a ser el viernes a partir de las 19 horas en la Asociación de Maestros, donde en el marco de la Feria del Libro, como te decía recién, se va a estar presentando. Es abierta, es gratuita, esto no tiene costo alguno, la posibilidad de escuchar a Gabriel contando parte de esa historia y del significado que tiene la lucha que fue por el pedido de justicia de José Luis Cabezas. Y en algún momento, cuando surgió, en una oportunidad charlando con la señora Alba Humendi acerca de lo que es la Feria del Libro, surgió la idea por ahí de ver la posibilidad de conseguir algún periodista, y a mí automáticamente se me ocurrió. Y apenas le propuse a Gabriel la idea de venir a la ciudad de Monte Carlo, no tuvo ninguna duda. Es la primera vez que viene a Misiones a contar esa historia. Él decía, yo estuve en Misiones, pero fui a Cataratas, es lo que conoce de Misiones. Y es la primera vez que va a venir a la provincia de Misiones a contar esta historia, la historia de lo que fue el caso Cabezas.